Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en las clases de Garantía Tradicional Uido Miu. Bienvenido a estas clases. Espero que estén todos bien y que hayan seguido estas clases a través de la semana. Hoy ya nos empezaremos a mover de una manera más diferente. Pero como siempre vamos a comenzar por el calentamiento tradicional que nosotros hacemos. Que como recalco en la característica principal es que empezamos desde los pies y terminamos en el cuello. Cuando ustedes lo hagan, háganlo de una forma muy dinámica, muy estiva. Para que vamos preparando el cuerpo para poder entrar a practicar las técnicas específicas de Garanti y de este estilo. Mano en la cintura entonces, comenzamos con los pies. ¿Cierto? Abriendo este movimiento arriba con los talones, arriba con las rodillas bien estiradas y tirar atrás. Aquí bajamos un poco el tronco y vamos calentando. Doblamos los dedos contra el piso y después de frente. Tres y cuatro. Tres y cuatro. La rodilla muy estirada, la cadera va bien alta. Ahorita. Eso es. Doblamos un poco los dedos de los pies a la flexibilidad. Para recordarlo. ¿Cierto? Y ahora agregamos un movimiento de que vamos a agarrarnos del piso y vamos a caminar. Con los dedos de los pies. ¿Eh? Vamos caminando con los dedos de los pies. agarrando el piso eso es bienvenida Bárbara a las clases y comenzamos el tobillo arriba y abajo y en círculo al lado una buena flexibilidad articular vamos a las rodillas a saltarnos vamos a sentarse y levantar los talones quedamos abajo y comenzamos tres giros a la derecha tres giros a la izquierda y vuelvo a repetir el brazo talones juntos y abajo y abajo eso es sigan repitiendo vamos repitiendo bajando me quedo abajo ahora ahí y cierro las rodillas en un círculo hacia adentro y ahora hacia afuera separo las piernas lo más que puedan y vamos soltando al lado acá y después con el talón no vamos a insistir sino que solamente estirar estiro estiro ahí y acá cambiando voy a sentarme y acá voy a sentarme a tener el talón ahí tirando bien voy a mollarme a bajar un poquito más y ahora con la planta 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 quedando bien con los antebrazos voy a llevar la rodilla hacia atrás uno suelto dos suelto tres y caigo sólido en esa posición mirando un poco el techo dos y otro tres giro hombros y cabeza sin doblar los codos hicimos en la posición botando el aire atrás y voy al frente ahora aquí como si me tomaran de los brazos ¿cierto? y me llevaran al frente uno vuelvo y atrás ahora vuelvo al frente vuelvo atrás vuelvo al frente atrás y ahora el movimiento lo hago más liviano más flexible ¿cierto? vamos y uno atrás y adelante eso síguenos ustedes varias veces y ahora vamos a los lados lo mismo un legano soltando ahí una mano aquí una mano aquí en la sien la otra en la espalda y me voy a incinerar seguramente lateral botando el aire en la creación ahí eso ahora las manos aquí una mano ahí por encima y la otra allá quedando bien lateral y vuelvo cada que llego allá boto el aire tomo aquí coloco las manos en la nuca y voy a girar y vuelvo giro vuelvo el tronco que queda absolutamente lateral ¿cierto? y vuelvo giro vuelvo giro vuelvo giro vuelvo los pies giran también gira el pie gira este piero ahí vuelvo gire gire y voy a seguir ese movimiento ahora más abajo voy a girar ¿cierto? y voy a bajar aquí voy a girar y voy a bajar aquí giro y bajo giro y bajo eso eso manos adelante girando el pie la cadera o hombro y brazo a la cabeza ¿vale? voy a ir de un lado a otro eso sigan ustedes sigan con ese movimiento voy a ver quién están entrando al chat ¿cierto? Bárbara está ahí Valentina hola hola ¿qué tal? y seguimos con ese giro y ahora dos dos acá y comenzamos con los hombros girando los brazos ahí atrás al frente y abriendo eso y ahora algunos ejercicios de coordinación de brazos ya lo hemos hecho la otra clase la vamos a revenir brazo derecho encima izquierdo adelante el derecho cae y el izquierdo hacia atrás invierto invierto eso bien ahora el brazo derecho va hacia afuera y el izquierdo hacia adentro eso absolutamente lateral los brazos bien relajados y le doy un poco de velocidad eso eso y puedo invertir el orden ¿cierto? el izquierdo va afuera y el derecho por dentro hacia rápida ajá tomo las manos ahora cruzadas así ahí voy a girar las manos por dentro hacia adelante sin forzar demasiado ahí y suelto otra vez y suelto otra vez y suelto otra vez y suelto suelto un poquito las manos aquí eso así bien ahora voy dedo por dedo flectando flectando uno a uno ñique anular medio índice pulgar y cierro los pulgar después los abro uno a uno uno a uno cierro uno a uno abro uno dos tres cuatro cinco y suelto y suelto nuevamente las manos eso bien liviano y la giro hacia adelante hacia adentro hacia adelante hacia adentro muy liviano vamos a tomar esta posición que se llama chico dachi eso ya vamos a trabajar desde esta posición la mano izquierda abajo y el pie derecho va a tocar la planta va a tocar mi palma eso la otra mano a ver eso este ejercicio se llama archivare que es un barrido a ras de piso sin levantar la posición lo puedo hacer tengo que levantar solamente el pie el pie ustedes lo van repitiendo varias veces solito vamos ahí ahí ahora el otro lado lo mismo aquí ahí ahí eso varias veces lo van repitiendo y ahora voy a ir haciendo uno a cada lado ¿ven? hacen uno con la derecha o con la izquierda siéntate eso sigan repitiendo ustedes vayan repitiendo cada vez más seguro más confiado en ese movimiento bien bien y paramos bien manos abajo y voy con mi rodilla arriba a tocar las manos seguido varias veces varias veces y ahora y ahora cruzado cruzo hacia arriba hacia la mano sigan repitiendo ustedes varias veces muy rápido eso y toco también muy rápido eso muy rápido más rápido acelerando eso cada vez más acelerado bien tratamos las manos en la cintura y cuello atrás y al frente cierto al lado aquí yo le voy a gire gira al otro lado y paramos eso volvemos a soltar un pulitito y vamos a empezar a levantar piezas una vez de cada lado elevando muy derechitos levantando piernas bien arriba esas piernas muy arriba ahora hacia afuera girando girando eso será el de no levantar el talón del pie adentro ahora adentro muy liviano siga repitiendo ustedes siga repitiendo varias veces bien paramos voy a colocar los puños acá atrás con dos puños atrás los puños tienen que ir a la altura del pecho ahora pero no llevarlos demasiado atrás para que no se nos deforme el hombro muy muy adelantado ahí si me da hoy debería tener la mano tomar ese huevito bien como en la clase pasada nos empezamos a mover en diferentes posiciones ahora nos vamos a mover también con estos golpes lo primero es ir adelante y golpear adelante después volver atrás adelante y pegar adelante uno y vuelvo y vuelvo porque nos vamos a preocupar en este golpe es que no no se nos vaya el hombro el hombro atrás en la posición que vuelve en un semicírculo y avanza en un semicírculo suqui alto y vuelve y vuelve y vuelve ustedes lo van repitiendo varias veces muy liviano y el golpe a la altura como dijimos Jordan varias veces saliendo desde aquí bien cambiamos ahora en vez de ir adelante vamos a ir hacia atrás atrás y va a pegar el golpe zona media y va a volver atrás zona media y vuelvo atrás golpeo atrás golpeo atrás golpeo bien derechito muy liviano aquí muy rápido aquí y acá fijamos y vuelvo se ve bien pues bien el golpe chula doctor vuelve suelto bueno eso ustedes lo van repitiendo varias veces buscando esta postura bien alineada bien puesta saikho psodachi solachuda ven hacia atrás bien paramos la clase pasada vimos bloqueos ciertos defensas bien ahora me voy a mover como en una T cierto una T hacia atrás una T hacia atrás por eso está de acá y voy a girar a mi izquierda bloqueando y golpeando y vuelvo aquí después voy a ir a mi otro lado bloqueo y vuelvo a la posición ahora voy hacia atrás y vuelvo a la posición atrás y vuelvo a la posición vamos a tratar de llegar en un solo tiempo al bloqueo y la posición eso pues vuelvo pues vuelvo sigan solos ustedes tratando de encontrar eso al bloqueo y ya buscando esa buena posición muy suelto velocidad aquí y afirmamos al final lo repiten varias veces lo van buscando buscando esta posición volver claramente buscando la posición el bloqueo y volver a la posición bien alto aquí bloqueo yako sugi o yodano bloqueo zona alta y golpe zona media ya perdimos varias veces eso y ahora lo voy a cambiar a otra posición cierto posición san chino la posición cortita voy a girar el derecho voy a golpear nuevamente y vuelvo a la posición al otro lado giro y bloqueo golpeo voy atrás ¿cierto? bloqueo pero yo porque osotou y golpeo entonces lo que vamos a buscar con los giro juntos con la defensa igual ¿no? junto igual junto y vuelvo ¿se toque? voy yo y vuelvo y vuelvo repitiendo varias veces a mi izquierda a mi derecha atrás y vuelvo siempre a esta posición vuelvo repitiendo repitiendo y buscando bien claramente la posición sanchi en el ancho que es de las caderas y en el largo ¿cierto? que no se nos vaya muy atrás el pie sino que el pie esté siempre en línea con el talón y bien apoyado en las piernas y paramos y vamos a la otra defensa aquí a un que yo a un que zona alta yo a un que nosotros a un que zona media chudá y ahora vamos con un chudá ¿cierto? ¿cierto? bien y eso lo vamos a hacer lateral en la posición nekodachi digo que la posición nekodachi es la posición del gato entonces voy a mover lateral a la izquierda tomo mi akodachi el bloqueo un chuki y pego yacosu y vuelvo a la posición voy al lado opuesto bloqueo y vuelvo a la posición ahora voy a ir atrás a mi derecha bloqueo golpe y vuelvo a la posición izquierda bloqueo golpe y vuelvo a la posición y eso lo voy repitiendo en un ritmo sin correr ocupado de la forma en la técnica vamos a la izquierda vuelvo a la derecha atrás 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 a la izquierda y busco esa posición bajita bloqueo al centro defensa al centro y de ahí pego en la línea y de poquitito le voy dando un poquito más de arriba salir golpear ¿cierto? ¿cierto? golpear acá entrar vengo de aquí bajito y vuelvo a la posición vamos repitiendo varias veces saludos a la que chincan de Portoara sigan repitiendo la técnica ustedes bien tomamos un cuarto bloqueo ya o la defensa o es que bloqueo como gusta más la palabra la defensa ¿cierto? las defensas y vamos a la defensa baja aquí vamos a cambiar la posición también y vamos a trabajar en otras direcciones voy a salir primero diagonal atrás a la izquierda chico dachi bien clarito guía de alberrae o aquí y de ahí golpeo recto al frente hombro muy bajo y vuelvo a la posición por el otro lado ahora chico hombro bajo y vuelvo a la posición ahora trato de llegar en un tiempo en la defensa que no se nos levanta el golpe y vuelve ¿ves? bueno eso sigan leyendo esto ustedes solo saludos voy a probar bien claro el chico dachi en 45 grados ahí el golpe al frente hombro bajo pues bueno ¿ves? lo repiten varias veces y voy a tratar ahora para vos y ahora lo hago en mis laterales salí hacia atrás ahora salgo a los lados chico dachi nuevamente pero ahora voy a girar y voy a dar y voy a dar y voy a ir al otro lado chico dachi y de aquí giro y entro el diálogo suyo hombros bajos con la chudad y vuelvo y nuevamente busco en un tiempo llegarán a la defensa y después el golpe defensa golpe se muy bien voy a repitiendolo varias veces buscando el chico dachi ¿cierto? y el senkupso dachi lateral pues bueno la busca busco el chico dachi la defensa y el senkupso dachi bueno el golpe absolutamente laterales vayan repitiendo ustedes muchas veces pero muy sueltos sin tensarse ni irritar mirad 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 buscando en el sentido esa defensa y contando mirad 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 eso eso cambiamos ahora eso y vamos a algunas defensas con manos abiertas kakionki 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 que esta mano no sobrepase el hombro de ustedes y las dos manos quedan al frente marcando la palma delante y el dedo adentro ahí eso eso y lo voy a practicar moviéndome lateral ¿cierto? dos veces y vuelvo dos veces ¿ok? lateral 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 practicando eso que el codo no se nos vaya afuera en el movimiento no quede afuera que el líne con el tronco aquí allá kakionki tiene un semicírculo este esta defensa un semicírculo igual que yo kukionki o sotonki la misma línea de defensa ¿eh? ustedes lo pueden ir haciendo más rápido cada vez más rápido ¿cierto? apurando un poquito la salida pero que esta posición sea clara esta es una posición bien paralelo es Eikodachi eso sacándolo 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 alto vamos a practicar otra defensa que se llama Maguachukie que es un poquito más complicado el movimiento pero lo vamos a tratar de hacer ¿cierto? plenito y voy a mi lado izquierdo y mi mano derecha y mi mano derecha va adentro y de ahí hago este movimiento circular y mis manos van al frente Choteyukie Maguachi Choteyukie ahora voy a mi derecha y la izquierda y la izquierda lo mismo derecha con el brazo derecho con el brazo izquierdo y ahora lo trato de hacer un poquito más rápido pero suelto no apretado tibial vale vale importante que cuando las manos llegan atrás una está hacia arriba y la otra hacia abajo en la misma línea tiene el flexo ahí y de ahí salen al frente una dentro al hombro y la otra a la cadera Maguachi Choteyukie eso varias veces ustedes reviviendo eso varias veces con ganas vayan soltándose cada vez más cada vez más libres más relajados Jorge Melo saludo de Pucón Patricio Martínez saludo también saludos a todos los que están entrando al chat bien y vamos a practicar ahora algunos golpes con mano abierta mano en forma de espada que se llama cierto chuto o te katana dicen también lo vamos a practicar mano derecha atrás de la cabeza Maguachi Chuto porque viene con un movimiento circular paramos a la altura de mi cielo uno y ahora cruzo acá y miro al otro lado y golpeo a mi derecha y bajo ahora a mi izquierdo uno ahora cruzo y va a mi izquierdo y bajo entonces junto se le lleva el así vuelvo y vuelvo tranquilo repitiendo eso y al lado largo y los pies firmes vamos repitiendo varias veces haciéndolo cada vez más relajado y suelto milagro ahí salvo a milagro a Leonardo de Guilar y ahora voy a agregar un pequeño avance para el segundo movimiento voy a hacer uno y en el segundo dos voy al otro lado uno dos entonces voy al frente al lado al frente al lado al frente el quimiro al lado y al mismo tiempo voy a agregar al frente al lado vayan reviviendo eso varias veces buscando velocidad en lo que estamos haciendo una buena velocidad para tomar la velocidad tenemos que estar más relajados más sueltos bien paramos eso hoy día delegamos golpes con mano abierta cierto desplazamientos generales en las cuatro posiciones básicas que conocemos que hemos ido practicando en la semana y ahora vamos a volver un poquito a los guenis a las patadas cierto vamos a hacer el mismo giro que hicimos anteriormente con los bloqueos pero solamente dejé una guaya voy a girar y voy a alma y voy a volver esa guaya después vuelvo al centro ahora gira al otro lado y lo mismo vuelvo a la posición y después vuelvo al centro importante es tomar la posición patear volver a la posición y después girar haciendo ese otro se golpea se golpea con el metatarso ¿lo olvidan ustedes varias veces? varias veces ese movimiento may y bien vamos lo mismo la misma salida cierto voy a lateral y voy a dar con el pie atrás yoko gui yoko es lateral vuelto más que y vuelvo a la posición y vuelvo ahí voy al otro lado yoko gui vuelvo a la posición y tomo giro pateo y vuelvo giro patees y vuelvo eso es voy a reviviendolo varias veces yoko gui el canto del talón es el que golpea el canto del talón saludo al triste catalán casalalca buscando meter bien ese yoko gui las manos con el pie la otra atrás el canto del talón que lo repiten que lo repiten girando bien volviendo bien yendo bien yoko bien bien paramos y nos vamos ahora con con uchiro con uchiro gui uchiro significa hacia atrás hay uchiro suki uchiro guiri uchiro guiri el uchiro lo golpeamos con el talón el talón el talón es el que va a golpear al atrás bien voy a hacerlo de una forma muy simple voy a levantar mi pie derecho voy a girar a la izquierda y desde esta posición voy atrás vuelvo y vuelvo al frente ahora por el otro lado giro y levanto a la izquierda ¿cierto? por la derecha y usted y hago lo mismo giro y vuelvo ¿ok? entonces giro levantando y pateo y vuelvo a la posición giro al otro lado pateo atrás nuevamente y vuelvo a la posición lo voy a practicar el uchiro desde la zona yedan zona chudan hasta la zona yodan vayan repitiendo ustedes varias veces y buscando ahora un enlace entre la salida y la levantada giro levanta pateo pateo giro levanto pateo el talón del pie viene instalado a través varias veces ustedes varias veces vayan repitiendo sueltos relajados sin presionarse sin presionarse sino que buscando el movimiento buscando el movimiento buscando el movimiento bien paramos paramos tomamos un poquito de aire para ver humedad tomo lo retengo muy liviano muy liviano voy a tomar una y voy a botar tres 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 eso nos va calmando ahora una y otra una y voy sintiendo y voy sintiendo y voy a calmarlo y paramos bien soltamos un poquito ahora nuevamente muy relajado vamos a soltar la final eso es muy liviano vamos a frente y atrás muy liviano muy liviano todo suelto todo suelto todo muy bien se ponemos un poco el derecho el izquierdo se ponemos los brazos el brazo y la pierna hombros Benadita Astorga saludos también a ti Bárbara San Antonio y giramos el cuello ahora a la derecha y a la izquierda bien bien hemos terminado por hoy agradecido que estén siguiendo nuestras clases creo que estas clases son muy beneficiosas para el momento que estamos viviendo en la derecha en la derecha dedicarle un poco al cuerpo a relajarlo a soltar a salir un poco del nivel de estrés que tiene nuestro pensamiento que tiene nuestro emocional el caráter nos ayuda bastante saludos a todos a todos los que estuvieron en el chat así que muy agradecidos y nos estaremos viendo el próximo viernes y sigan cuidándose sigan las recomendaciones así que nos veremos próximamente chau chiquillos y chiquillas saludos a todos cuídense chau chiquillos